Vamos a darle ese paso a Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música media maestro. Conexorgo señores, venga, adelante, música maestro. Cide, de Pachuca Hallow. Cide, de Pachuca Hidalgo señores, venga, adelante, música maestro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pedir al profesor Michel que le haga favor de necesitar la entrega de ese reconocimiento a su labor y a todo el entusiasmo que ese chico le pone y está con clima, viniendo de Pachuca, estando y soportando el clima de aquí, aquí el aplauso fuerte de la gente de Atlas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos para decirle de aquí de Pachuca, Hidalgo! Aún la pedida del profesor Michel que le haga favor de hacer la entrega de ese reconocimiento a su labor y a todo el entusiasmo que ese chico le pone y está con clima, viniendo de Pachuca, estando y soportando el clima de aquí, aquí el aplauso fuerte de la gente de Atlas. ¡Venga! Aplausos ¡Aplausos! 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 Aplausos